Hola ¿Qué vamos a necesitar? Verán una montaña horrorosa Tesor de... Oye, ¿qué está siendo grabada? Venga Entonces tenemos este montón de goma eva Que vamos a utilizar Daniela Mulano Londoño López Vamos a utilizar silicona caliente Rotulador Bueno, vamos a utilizar este Mejor este En vez del negro Este color Bueno, los que ven ahí Azulito, amarillito Color carne Daniela Mulano Basta Hoy está la niña muy indisciplinada Tijeras Esto Esto es importante ¿Cómo se llama esto, Daniela? Saca boca Saca hueco Saca... yo qué sé Saca algo Y un imán Que nuestra manualidad Está definida Bueno Con miras hacia Hacia navidad Lo que estamos haciendo Es ya recortando Nuestros Nuestras figuritas ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho Los moldes O los patrones Este es José Esta es María Que va aquí Encima Y este es el niño Jesús A ver dónde está el niño Jesús El niño Jesús Está de inquieto No se quiere dejar comer Y este es el niño Jesús Que el niño Jesús Va aquí Primero Hay que cortar Los Los moldes ¿Se ve borroso? ¿Qué? ¿Te ves tú? ¡Ah! Espérate Bueno Este Estos son los moldes Aquí Oye Que Ahora sí Estos son los moldes José María Y Jesús ¿Por qué van con estos huecos? Porque en esos huecos Es que vamos a hacer Las caritas Bueno Seguimos el procedimiento Ya tenemos todo recortado A José La barba Está Lo que se le coloca En el En el Arriba de la cabeza En la frente Está Como La oreola El niño Dios Las caritas Está La Virgen María Está El imán Lo que se le pone Encima de la cabeza Y el rotulador Ahora pasamos a terminar Nuestra Nuestra manualidad De navidad Vamos a utilizar Esta plancha De pelo Para Moldear Nuestra Nuestra goma eva Para que quede Más flexible Y quede Se ve más Como más Que se yo Como No sé Natural Con forma Ya hemos hecho Nuestro pesebre O Belén También le dicen También le dicen Belén De goma eva Pero muéstralo A la cámara Muestralo A las madres Y a las hijas Que están interesadas En hacer esta manualidad Hemos hecho Con Rotulador negro Los ojos Y con rotulador marrón La especie De costura Ahora lo que queremos Sería pegar limón Por detrás Porque esto ¿Para dónde va? Para nuestra Para nuestra nevera Para nuestra nevera Y listo A ver ya Que bonita La manualidad Para la cima Para que se vea Se vea mejor Muy bonita Eso Este ha quedado Preciosa Nos ha quedado Porque este es El canal de madre Adiós Adiós Adiós